Para que entendamos, esta es la verga perimetral. Todo esto es una parte de República Dominicana y Haití. Y de aquí para allá, República Dominicana. Lo desastroso de lo que hemos hecho es lo siguiente. Fíjense todos los manglares de la República Dominicana, que va directamente al río Masacre, y fíjense todo lo quemado y seco que es Haití. Lo que estamos haciendo con esto es, toda esta parte de verde, área protegida nuestra, se la estamos dando en Haití. Luego que tú tengas este muro y una malla ciclónica, ¿qué protección vamos a tener respecto a esos manglares? Igual el tema de la circulación de las aguas. Con esta carretera, nosotros hemos hecho un daño incalculable al medio ambiente y a la soberanía del territorio de la República Dominicana. Miremos, simplemente miremos, lo verde es República Dominicana, lo seco es Haití, el muro está de este lado. Todo esto se lo estamos entregando directamente a Haití, para hacer carbón, para destruirlo, para perderlo, para dañar el medio ambiente, dañar la isla, dañarlo todo. ¡Gracias! ¡Gracias!